En nuestro país hubieron dos grandes cantores, a uno lo mataron y la otra no murió. No cantaban demasiado lindes esos señores, pero cada nota desde el alma les salió. La guitarra siempre acompañaba sus canciones, no necesitaban demasiada cosa más. Yo nunca lo vi, solo he escuchado grabaciones, sus composiciones al derecho y al revés. Dime a quién le importa cuántos discos se vendieron, si salieron en la radio o en la teletón. Ellos son la voz de los que juntos se murieron y ahora son el canto de nuestra generación. Y ahora son el canto de nuestra generación. Fama contra fama, no me vengan con cuestiones, se trata de algunos que cantaron de verdad. Por favor no crean que somos todos tan huevones. Yo prefiero el canto a toda esa vanidad. Muchas gracias y es bello y me alegra y me orgullece su aplauso, pero mucho más bello es cuando cantamos juntos. Yo prefiero el canto a toda esa vanidad. 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 Tu silencio ya no me deja ni cantar Necesito una canción para tocar Aunque sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país Cantaremos pa' que goce, melodías a dos, hasta el fin No, 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 no Tu silencio ya no me deja ni cantar Necesito una canción para tocar Aunque sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país Cantaremos pa' que goce, melodías a dos, hasta el fin Aunque sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país Cantaremos pa' que goce, melodías a dos, hasta el fin Hasta el fin, hasta el fin Hasta el fin Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país Y si es feliz yo volveré a nuestro país Y si es feliz yo volveré a nuestro país